Nos vemos ayer en un operativo, DIPROVE ha recuperado varias motocicletas robadas. ¿Qué más se conoce sobre este caso? Carmen Melgar con usted. Sabemos, Pablo, que los operativos de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos están destinados casi siempre a recuperar vehículos. En esta ocasión y después de un seguimiento riguroso, se ha procedido a la recuperación de cuatro motocicletas en un taller en Alto Brajes. Se han encontrado ya sin placas las motocicletas, lo que hace presumir a los investigadores de DIPROVE que estaban ya listas para su repintado y para poder así comercializarlas. Vamos a intentar conversar con el personal de DIPROVE que ha realizado este operativo para que nos des un poco el modo soperandi que tenían en este taller y si hay detenido. Buenos días, Adrián. Buenos días. Evidentemente hemos hecho un operativo el día de ayer y no tenemos personas aprendidas. Los motocicletas que ven están con fines investigativos. Y con la investigación vamos... No tenían placa, sin embargo, ¿no? No tenían placa y dos de los motocicletas, el número de chasis está devastado y amulado y dos motocicletas no tienen documentación y con la investigación se va a ver quiénes son los propietarios de estas motocicletas. Sargento, con la alteración del chasis, ¿hace presumir de que ellos iban a repintar la motocicleta y venderla así como legal, no? Sí, aparentemente, porque generalmente roban y el número de chasis remarcan y el color cambian y venden. Entonces, vamos a pasar a la fiscalía y posterior vamos a hablar con los propietarios de estas motocicletas. Varios talleres estarían además operando. Ustedes van a continuar las investigaciones para poder encontrar más motocicletas que han sido robadas y que intentan ser transformadas para su venta. Sí, evidentemente, porque estos últimos meses han sido robadas varias motocicletas y vamos a continuar con el operativo verificando diferentes talleres que funcionan en esta ciudad. ¿Qué señalan los encargados del taller? ¿Ellos conocían quiénes le llevaron las motocicletas? ¿Se va a investigar también esto? Sí, los propietarios de los talleres desconocen. Evidentemente no piden la documentación al momento que dejan, pero ellos desconocen y algunos propietarios tienen registrado y vamos a dar quiénes han dejado las motocicletas y con la investigación se va a determinar. Gracias, Sargento. Ese es el importante trabajo que ha realizado la Dirección de Prevención del Robo de Vehículos cuando, después de este operativo, se han encontrado estas motocicletas transformadas con el chasis alterado y que hace presumir que iban a ser pintadas para revenderlas y para dar lugar a una mayor actividad delictiva. Ahora, además, orientada a las motocicletas. Ustedes escucharon el Sargento que señalaba de que se ha incrementado muchísimo el robo de vehículos pero también de motocicletas y por ello ha empezado esta investigación especialmente en talleres donde se ha visto una gran cantidad de motocicletas y se ha descubierto, como en este caso en Alto Brajes el día de ayer, que tienen el chasis alterado, Pablo. Muy bien, ese es el operativo que realizó DIPROVE en esa zona para recuperar estos vehículos. Continuamos con más.